Hola colegas y sexy, yo soy Rafita y bienvenidos a un gameplay en Dragon Ball Z Budoketa en Kaichi 3 Y bueno, la batalla más votada del gameplay anterior fue una batalla que yo dije Que dije Rey Vegetta en modo Super Saiyan contra Bardos en modo Super Saiyan Que son un par de mods que llegué a pillar y lo metí, no me acuerdo de qué Bueno, y muchas gracias a los que apoyaron la batalla que fue Johnny López, Paco, Andy, el Príncipe Vegetta Que la apoyó varias veces, Nicolás y Super Goku 777 La verdad es que pregunté si queréis esa batalla y la verdad es que se apoyó mucho con 20 y tantos likes solamente en ese comentario Os preguntaréis por qué he seleccionado a Vegetta si he dicho Rey Vegetta Porque, espérate, primero vamos a jugar aquí Porque el Rey Vegetta lo tengo puesto en la skin de este Vegetta O sea, tú ahora mismo, si tú te pillaras el otro Vegetta, el Rey Vegetta con un botón O sea, con el R3 te puedes transformar en Super Saiyan Y bueno, unas cuantas cositas que decir No sé si este gameplay lo habré subido esta semana, ¿vale? Mira cómo hace flexiones Porque esta semana ha salido el Naruto nuevo y la verdad es que se está apoyando tanto Que me está sorprendiendo, la verdad Y no sé si le habré subido este gameplay esta semana O la semana que viene Porque en el Naruto mucha gente está esperando el modo historia La verdad Y bueno, lo agradezco mucho Madre mía, ¿esto se ha quedado pillado o qué? Bueno Y por eso no sé si le habré subido esta semana que entra O la habré subido esta semana mismo Bueno, en el gameplay de Dragon Ball Reggae in Blast 2 Hay muchas batallas con dos votos La mayoría solamente tiene dos votos Pero de un montón de gente Si queréis podéis volver a ver el vídeo Y llamar a unos cuantos amigos Y si podéis votar alguna batalla Y votarla si queréis A ver, esto ya sí queréis Y bueno, pues así se haría La siguiente semana de cuando vais a este vídeo El... El Reggae in Blast ¿Has visto que voy a apostar a Bardock y el RPG Estamos en Super Saiyan? Me va a dar una paliza Yo creo que sí A ver, yo siempre digo que me den una paliza Y acabo ganando yo Pero vaya por Dios Buen comienzo, eh Cago en tu pal... Madre mía Uuuu Esto no es como Raggy in Blast, eh Raggy in Blast son bastante manquitos Ven para acá Ya ¡Hombre, ven! Esto es fuerte Esto es todo lo que tú puedas hacer Eduardo Con un Freezer Como a Pringao Venga, sí Sí, sí, sí Vaya por Dios Quería perseguirle Pero no le llegué a perseguir Mira, mira ¡GARLICÓN! Espero que no se lo coma Ah, vale, vale, vale Se nota que está en modo muy fuerte, eh La verdad es que me ha costado bastante Lo veo yo venir Toma Madre por Dios ¿Cómo se espera eso? Eh, te he esquivado Pringao ¿Verdad tú cómo? Me tira a través del rayito asqueroso Toma Venga, hombre Y qué guapo, eh Qué guapo que he dado rompiendo esto A ver si me vuelvo a poner con los mods, chicos Y vuelvo a mirar todos los mods Y ya meto un montón de mods nuevos Pues ya tengo unos cuantos por aquí O sea, como Broly Super Saiyan nivel 3 Hachijack Y unos cuantos más En el portito en Kaichi Por cierto, me están unas palizas Bueno, en verdad no Vamos iguales Pero me está costando bastante Oh, ¿crees que ahí me ibas a pillar? Oh Toma, pringao Pringao Bardo Eh, eh Está haciendo una batalla muy frenética, eh Yo no digo nada Voy a recargar Porque sí Voy a recargar por algo Pero no, voy a recargar porque sí Venga, ven Uh ¿Le doy a dar, eh? Sí, le doy Venga, Bardo, pringao Oh El Rey Vegetta en modo Super Saiyan Bueno Vamos a poner que el Rey Vegetta Se me va a tener en modo Super Saiyan Que eso ya es muy difícil Pero bueno La verdad es que el Rey Vegetta Era bastante más débil Que Bardo Era bastante más débil Yo creo que era bastante más débil Aunque fuese Rey Yo le echaba unas 8000 unidades de energía Yo no creo No creo que tuviese más Bueno Y voy a acabar contigo ¿Sabéis por qué voy a acabar con él? Porque el ataque especial de Vegetta este Es una explosión, ¿verdad? Creo que sí Y así es como acabamos ¿Sabéis por qué le he puesto yo El Rey Vegetta en modo Super Saiyan En esta skin de Vegetta? Para poder transformarme En medio de la batalla Poder coger el otro Vegetta Y transformarme en Super Saiyan Para que quede bastante más épico A mi gusto Para cuando yo juegue Por ejemplo Cuando yo juegue sin grabar y todo Pues lo disfrute más Y porque las técnicas de este Vegetta Le pegan más a ese pequeño Rey Vegetta en Super Saiyan Ya que este Vegetta Es mucho más fuerte O sea, es más rápido O sea, es más rápido Más hábil Que el otro Que el Rey Vegetta Entonces por eso Lo he puesto yo En esa skin Bueno chicos Habéis visto un pequeño corte Y es porque me he equivocado Y en vez de seleccionar El otro Vegetta Que es el El que tiene el Super Saiyan De Rey Vegetta Me he equivocado Y he puesto la batalla Con el Con el Rey Vegetta normal Así que lo que he hecho Ha sido salir de la partida O sea, salió normal Y ya está Porque me he equivocado Y para que ustedes no vean eso Porque va a ser un coñazo Realmente ve eso Pues bueno Puede salir un momento al menú Y ya está Solamente ese corte A ver que tal A mi la verdad es que Como os explico Yo creo que Lo que yo he dicho El Rey Vegetta Es bastante débil O sea Yo no lo veía muy fuerte Recordad que Dodoria Se cargó al ejército entero De Bardock No sé si fue Dodoria O los aliados de Dodoria Como si nada Así que los Saiyan Del planeta Vegetta Eran bastante Pero bastante débiles Mi gusto Bueno este planeta A ver que tal Hubiera molado Como he dicho antes Creo que lo he dicho antes Que este planeta Hubiera sido El planeta Vegetta real A morir Kakaroto ¿Cómo es Kakaroto? ¡Dio! Vas a morir A lo mejor no Y me da una paliza Mira esto no se lo esperaba Uh Yo sé que no me lo esperaba Venga pringao A ver si me sale ¿Ahora qué? Seguro que me esquiva Es que Maldita sea el modo muy fuerte Es que el modo muy fuerte En este juego Me gusta Porque es bastante difícil En teoría Oh Depende del personaje Que te pille también Hombre El bardo es fuerte El bardo es fuerte Y depende de la máquina también ¿Por qué no? La que me está dando Madre mía ¡Dio! Joder Me esquiva todo Está Está bastante Pero Me voy a enfadar Y voy a una paliza Joder Venga Haz lo que Acercate si puede Vale Tú me haces eso Yo te hago esto Seguro que te doy Vale Ahí vamos Que quiero hacer la técnica Esa Que bardo Se le empieza a pegar Oh ¿Qué crees? ¿Que me vas a dar? No Yo sí crees Que me vas a dar Madre mía Madre mía Bardo Vaya por Dios Adiós de piscina Venga 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 Mira que puñalazo te llena Venga Es que me lo para ¿Cómo te doy otro? Venga Es que a ver A ver Es que bardo Es fuerte Es pesado ¿Has dado la ventaja? En verdad En verdad me voy a parir Madre mía Ahora vamos a empate otra vez Venga hombre Ahí quieres más fuerte ¿Tú o yo? Pidito rivegeta Te quitaré Que me pega Te quitaré El trono Vale Déjame recargar Que te quiero matar Que pesado ¿Qué tal es hacer eso? Dios Todo abajo Con la cara Venga ven Que pesado Toma Aquí va Aquí me ha esquivado Aquí me ha esquivado Oh que buena Que buena Que susto me ha dado el move Y otra vez Por dios A ver si lo logro matar Con el definitivo Para que me quede super épico Aunque creo que Si él me da bien fuerte Me mata Si acércate Acércate Que pesado Venga ven Dios poder al máximo Venga acércate Lo que pasa es que se tiene que acercar Cagada por parte suya Se tiene que acercar Creo que me ha esquivado Pero para haberme dado Se tenía que acercar Madre mía Es que ha sido una cagada Haber hecho eso Porque el definitivo Del vegeta este Es una explosión Entonces Voy a dar Bueno pues aquí tenéis La batalla de Bardom Super Saiyan Contra Rey Vegetta En Super Saiyan Recordad que en los comentarios Podéis votar la batalla Que queráis Y en el vídeo De Regin Vlad Anterior que subía este vídeo Hay muchos comentarios Votados O sea que solamente Se han votado Dos likes O muchos comentarios O sea que no hay una ventaja Grande en ciertos comentarios Así que Si os pasáis Y votáis alguna batalla Por ahí Pues perfecto Nada Recordad que Podéis votar alguna batalla Y nos vemos en el siguiente vídeo Y no sé si este vídeo Lo habré subido Como he dicho Esta semana O la siguiente Porque soy yo el Naruto Y la verdad es que el Naruto Está gustando un montón En el canal Y me apetece mucho Subir el Naruto La verdad Así que nos vemos en el siguiente vídeo Viva Viva Bardock Bardock buena gente